Estamos muy contentos porque el gobierno municipal está haciendo este tipo de eventos donde está trayendo sobre todo a niños y jovencitos de kinder y de primaria que bueno, es lo que tenemos que reeducar y empezar a educarnos. Ellos nos van a educar a los papás muchas veces. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es tratar de cuidar el medio ambiente. Nosotros tenemos como responsabilidad como empresa y sobre todo aquí en Canacintra somos responsables. Laredo Clean desde el 2020 que empezó la pandemia se hizo una campaña de reciclar plásticos. Ya reciclamos botellas, tapas, corcholatas, latas, vidrios, ya tenemos todo. Pero nadie se ha preocupado realmente por estas envolturas plásticas. Y estas envolturas plásticas son las que están realmente el cáncer y está contaminando todo el medio ambiente. Son de alimentos, muchas veces de ellos, que traen residuos de comida donde se crean hongos, bacterias y eso mismo empieza a volar por el medio ambiente y nos está contaminando. Entonces la campaña de Laredo Clean junto con Canacintra y todas las empresas que somos socias estamos invitándolas a que encapsules el cáncer. El cáncer realmente donde contaminan mares y tierra y lo que hacemos es que todas las envolturas plásticas las ponemos en un bidón. En este bidón aproximadamente le caben entre 300 envolturas de diferentes tamaños.